Chaco, sobresayeron a Cristiano Villalba en causa de lavado de activos. Tiene la flota de autos más famosa del país. Si bien Prefectura Naval logró detectar una serie de llamadas telefónicas entre Cristino Villalba y otro de los acusados, en lo que estarían llevando a cabo maniobras compatibles con la compra y venta de moneda extranjera, lo cierto es que a entender del juez federal, dichos elementos resultan insuficientes para que este tribunal pueda considerar aquellas conversaciones suficientes para sostener la imputación. En su dictamen, el juez federal 2 de Resistencia consideró que no pudo comprobarse que los fondos con los que se adquirieron los bienes que conforman el patrimonio del Grupo Villalba provengan de actividades ilícitas. Una pericia contable llevada a cabo por peritos de la Corte Suprema de Justicia que fue cuestionada por la Fiscalía Federal fue concluyente en la decisión que adoptó el juez Minovich para sobreseer a todo el clan Villalba. En su fundamento explicó que se verificó la información brindada por AFIP en los distintos informes incorporados a la causa, lo que nos permite afirmar que el grupo familiar posee actividades económicas lícitas generadoras de importantes ingresos que justifican el incremento patrimonial.